Nuestro trabajo es continuo y permanente. Los mantenimientos viales se realizan con la finalidad de mantener en óptimas condiciones el sistema vial rural en todos los cantones. Maquinaria del Gobierno Provincial de Sucumbíos realiza el mantenimiento vial de 5 kilómetros en los sectores de Cacatorce Quichua, Cofán Dubuno, Mushucausay, Cayamán y Guacamayo, lo que permitirá una mejor movilidad a las familias del sector. Juntos construimos el Sucumbíos que soñamos, merecemos y anhelamos. Guido Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, vice-prefecta. Administración 2014-2019, por nuestro gran Sucumbíos.